La Tía Mónica El sombrero le hace así Así le hace el sombrero, el sombrero le hace así Tenemos una tía, la tía Mónica Que cuando va de compra le hacemos un ala Así le hace la pluma, la pluma le hace así Así le hace la pluma, la pluma le hace así Tenemos una tía, la tía Mónica Que cuando va de compra le hacemos un ala Tía Mónica 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 Mónica